Televistazo 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 comunicaciones, que ahora hay los celulares, pero antes no había cómo comunicarse, teníamos las radios portátiles en onda corta para estar en contacto con nuestros equipos informativos. Y actualmente lo que ya es el concepto multimedia, es decir, no solamente ofrecer las noticias en vivo, sino también permitir al televidente el acceso por otras vías a la información a través de la web y de otras ventanas que ofrece la tecnología actual. Yo creo que en Ecoavisa hay un permanente deseo de superación, de no sentirnos que ya lo hemos alcanzado todo, por el contrario, somos muy autocríticos y queremos mejorar siempre nuestro producto informativo, porque hoy en día también el televidente compara, tiene otras ventanas para informarse y nosotros queremos determinar exactamente qué necesidades tiene nuestro televidente para ofrecer ese producto con esa diferencia informativa que lo vincule estrechamente con los informativos de Ecoavisa. Ecoavisa da dos saltos gigantes de ofrecer en sus inicios un informativo o dos al día, a ofrecer hoy en día varios espacios noticiosos en vivo que combinan no solamente la oferta de noticias, sino también los espacios para el análisis y para la opinión, para el periodismo investigativo en general, pero va más allá de eso. Ya hoy el televidente o el público que consume información no tiene que esperar a que llegue la hora de un informativo para saber lo que ha ocurrido en el día. Eso entonces ha hecho que Ecoavisa también se abra a otras opciones y busque otros medios y otros canales para llevar información de manera permanente u ofrecer, por ejemplo, sus transmisiones o en tiempo real por la web o en diferido para una consulta posterior. Paralelamente, a nivel multimedia, se están creando también otros productos informativos a los que puede accesar el televidente interesado. En Ecoavisa hay cosas que han cambiado, como por ejemplo todo el desarrollo tecnológico. Pero también podemos decir por la pantalla de Ecoavisa han desfilado varias generaciones de periodistas que se han formado en esta escuela de periodismo que es Ecoavisa. Pero al mismo tiempo podríamos decir que nuestra base o el sustento de nuestra tarea está en columna porque se sustenta en pilares fundamentales, que son valores, que son principios, que animan la tarea de nuestros periodistas. Y yo me siento parte de eso también porque he sido testigo de cómo en todas estas etapas nosotros hemos sido imbuidos de una mística especial que nos lleva a cumplir nuestra tarea con gran responsabilidad, buscando ser cada día mejores, hacer bien las cosas, servir bien a nuestros televidentes. Yo podría señalar que otro de los hitos de Ecoavisa es haber consolidado una red nacional para cubrir la información a través de los corresponsales en provincias. Es haber logrado despolarizar la información y no solamente decir lo que ocurre en el Ecuador es aquello que pasa en Quito y en Guayaquil. No, Ecoavisa fue el primer canal que abrió una oficina informativa en Cuenca, como la tercera ciudad del país, y luego fue mirando entonces a otros polos de desarrollo regional. Sin descuidar incluso también al hombre del campo, a lo que ocurre en las comunidades, en los lugares más apartados, en los barrios populares, para entender qué quiere y necesita el televidente. Y también para dar una visión de unidad nacional, que ha hecho falta y que lo hemos logrado. Los noticieros de Ecoavisa tienen muchas fortalezas. Una de ellas es tratar de hacer las cosas con calidad, pero definitivamente la fortaleza principal no se asienta en la estación televisiva ni en su recurso humano, sino en el público. En el público que nos busca, en el público que confía en nosotros y al cual nos debemos. Ese es nuestro principal compromiso y responsabilidad. Y por tanto, sabemos que existe ese vínculo casi que afectivo, porque varias generaciones han crecido y viven con Ecoavisa en sus distintas etapas, pero al mismo tiempo siempre esperan más de nosotros. Y lo que a otros tal vez les perdonen, con nosotros no ocurre. Estamos siempre obligados a mejorar para ese público que cree y confía en nosotros. Yo siento el orgullo de ser parte del equipo de pioneros de la televisión informativa del país a través de Ecoavisa. Para mí no fue fácil abrirme campo, no solamente porque muy poco sabía de televisión cuando llegué, sino también por el hecho de ser muy joven, de ser mujer también en los años 80 cuando yo empecé. Tuve obstáculos que vencer. Sin embargo, siempre sentí que aquí en Ecoavisa había espacio para nosotras también y que definitivamente teníamos que conquistarlo. Creo que lo hemos logrado. Creo que lo que más me ha impactado no ha sido conocer o entrevistar a personajes, a políticos importantes, sino adentrarme en sectores sencillos, en barrios populares y encontrarme con el cariño de la gente y la confianza de que nosotros los vamos a ayudar, que vamos a ser su voz, su instrumento para llegar. Así que desde ese punto de vista, el factor humano para mí ha sido esencial. Buscar no solamente los hechos, sino cómo esos hechos afectan a las personas. Y creo que la televisión en eso tiene un rol fundamental, porque tiene que recoger en esencia el concepto del servicio a la comunidad. Así que lo que más me satisface es sentir que podemos ser útiles, que podemos atender a las personas, representarlas en un momento dado y cuidar entonces en definitiva lo que se denomina el bien público. ¡Gracias!